¡Hey que rollo banda! ¿Cómo están? Bienvenidos a la cápsula de la opinión mañanera del día de hoy, viernes 17 de julio, esta fecha sí me la sé. Yo soy Kid y vamos a hablar sobre Angry Birds. Por cierto, fin de semana, por si no se acordaban. Robio, en un derroche de... no me acordaba que tenía que hacer campaña, anunció el día de ayer que van a sacar Angry Birds 2. Ustedes estarán un poquito confundidos y dirán, ¿pero que no ya había Angry Birds 2 y un madral de secuelas más? No, al parecer todos eran spin-off. Hubo por ahí un juego en el que intentaron como que reformular todo, creo que era en el de Star Wars, no recuerdo bien, pero era jugar con la gravedad de estrellas o asteroides o planetas, ¿no? Pero bueno, esta es la secuela oficial del juego de Robio y ellos lo presentan como la madre de todas las apps. Y es cierto, Angry Birds es famosísimo. Este, ahora tiene la madre de todas las secuelas. Más o menos es la traducción de todo esto. No sabemos absolutamente nada del juego más que esta imagen y un teaser medio raro, vida real, con puercos en la playa y así. Entonces, lo que nos informaron hasta ahora es, sale el 30 de julio, o sea, en 13 días más, así de la nada. Va a salir para plataformas móviles, pero no especificaron cuál. Supongo que Android y iOS van a estar ahí. Por el momento, Robio ha puesto ofertas de sus juegos en iOS, en la App Store de iOS y en Google Play, así que si quieren aprovechar para comprar, si todavía no lo tienen, porque al parecer la franquicia de Angry Birds ha tenido 3 billones de descargas, o sea, como 3 mil millones de descargas. Personalmente, no sé qué le pueden innovar al juego. Creo que lo intentaron con este que les platico de Star Wars, pero no pegó tanto como el primero. Y actualmente ya hay otros juegos u otros conceptos que llaman más la atención que Angry Birds. Y eso que lo hemos visto en todas las plataformas posibles, ¿no? Incluido Xbox DS, PlayStation. Pero, vamos a ver cómo lo hacen. Vamos a ver qué tratan de meterle y a ver si les funciona de nuevo. No creo, la verdad. No sé ustedes qué necesitarían que tuviera esta cosa, porque creo que ya han explotado demasiado la franquicia con más posibilidades. Pero a ver con qué sale. Nos vemos el 30 de julio. Bueno, banda, esa es la nota del día de hoy. Yo me despido. Nos vemos el día de mañana, sábado, con el resumen de noticias. Y hasta entonces, y como siempre, gracias por ver, suscribirse y comentar. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.